¿Qué es la hipertensión arterial? Todos los 17 de mayo se conmemora el Día de la Hipertensión Arterial a instancia de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. Es un llamado de atención a la comunidad mundial, internacional, en este caso nosotros a nuestra comunidad, sobre la importancia de la hipertensión que es la primer causa de enfermedades cardiovasculares que constituye la primer causa de muerte de nuestra población. Así que con motivo de tener una acción que visibilice el problema y sea un llamado de atención a los buenos controles que debemos tener todos con respecto a la presión arterial, a la tensión arterial, se ha organizado una jornada desde el área de salud provincial y desde el Hospital Chetacó con otras instituciones. Vamos a estar realizando actividades en la Plaza San Martín, trabajando en conjunto con otras instituciones como son OCEP, como son institutos de formación de salud como es Cruz Roja, como es el IES, Valle de Uco, realizando distintas actividades. Con estas actividades lo que buscamos es que la gente tome conciencia de esta patología y a su vez que pueda ser un agente activo dentro de este proceso de la prevención. Estas actividades se van a realizar, bueno, como les dije, el día jueves a partir de las 10 de la mañana. Hay varios síntomas que puede presentar la hipertensión, pero en uno de los problemas más graves que tenemos es que en una gran mayoría de esos pacientes no presentan síntomas y muchas veces son detectados una vez en el control de presión arterial. Por supuesto, todos conocen los síntomas básicos que muchas veces suelen ser el famoso dolor de nuca, que le suelen llamar, pero yo quiero dejar presente que tome más que nada conciencia en este aspecto a la gente, que es una patología que por lo general no posee síntomas. Es diagnosticada en el momento que se le realiza el control de presión arterial. Por eso, le aconsejamos que periódicamente la gente se haga un control de presión arterial, que es algo muy sencillo, no es una técnica como todo el mundo conoce, invasiva, así que es algo muy práctico.